¿Qué es la medalla Belisario Domínguez? Soy Ivona Acuña Murillo, académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, experta en sistema político y género. En esta ocasión hablaré de la entrega de la medalla Belisario Domínguez y de la polémica que se ha suscitado al respecto. Primero diré que en 2019 el presidente entregó esta medalla a la Defensora de Derechos Humanos, Rosario Barra de Piedra, y que en 2020 este reconocimiento fue para el personal de salud por su labor frente al COVID-19. Este año, 2021, la medalla se entregará a la senadora Ifigenia Martínez Hernández por su destacada trayectoria en los ámbitos económico, político, académico y diplomático. Solo que, en esta ocasión, el primer mandatario a quien corresponde entregar dicho reconocimiento ha afirmado que no asistirá a la Cámara de Senadores, lugar donde debe llevarse a cabo esta ceremonia, pues no quiere poner en riesgo la investidura presidencial ante el llamado de la senadora Lili Tellez del PAN y antes de Morena para enfrentarlo. La postura presidencial se relaciona con el tuit que Tellez publicó el 1 de octubre, en el cual llamó a hacerle frente al presidente López Obrador, a quien calificó de, se abren comillas, violador serial de la Constitución. Se cierran comillas. Como respuesta, el primer mandatario declinó a asistir a dicha entrega. Ante la polémica desatada en redes, Lili Tellez fue convocada por diversos medios de comunicación para explicar y fijar su posición ante la negativa presidencial para asistir al evento mencionado. La senadora sostuvo que en ningún momento llamó, se abren comillas, a enfrentar, se cierran comillas, al presidente. A pesar de lo dicho en su tuit, pues en realidad pretendía pedir el uso de la palabra para, se abren comillas, aprovechar la oportunidad de que estaría en el Senado para explicarle que viola la Constitución. Y vamos a hablar con respeto, ni que fuera yo Laida Sanzores o Noroña. Se cierran comillas. Sin embargo, cabe aclarar que la supuesta pretensión de la senadora está fuera de lugar, dada la orden del día que guía la ceremonia. La entrega de la medalla Belisario Domínguez se hace en una sesión solemne, cuyo único objetivo es dicha entrega. Como testigos de honor acuden quien dirige la mesa directiva del Senado, quien a su vez conduce la ceremonia, quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, el presidente de la República, quien entrega el galardón a la persona seleccionada. Durante el acto, toma la palabra la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, quien hace un pase de lista de honor al senador Belisario Domínguez, quien murió por la patria en defensa de la libertad, para enseguida hacer lectura de la histórica proclama de este, correspondiente a la vigésima séptima legislatura del Senado de la República. Una vez hecho esto, un integrante del Senado da lectura a un texto relacionado con Belisario Domínguez y los hechos que le llevaron a la muerte. Enseguida, el primer mandatario entrega el reconocimiento a la persona seleccionada para luego dar la palabra a esta persona. Una vez terminado su discurso, se entona el libro nacional y se monta una guardia de honor frente a la estatua de Belisario Domínguez. Esta es la ceremonia, estos son los eventos que ocurren dentro de esta ceremonia. En un momento se da la palabra a senadores o senadoras para que expresen asuntos distintos al que les ha convocado. De ahí que el llamado de Telles se interpretara como una provocación encaminada a reventar el evento. Esto último hizo pensar al presidente de la República y a toda persona que conozca este tipo de ceremonias que la senadora haría uso de su acostumbrado histrionismo y efectismo para llamar la atención y hacer los reclamos anunciados. Al final, la senadora no consiguió que más voces se unieran, pero sí se convirtió en objeto de ataques personales y de amenazas vía Twitter, no solo a su integridad, sino a la de su hijo. En este contexto, en la conferencia mañanera del 6 de octubre, el presidente de la República hizo un llamado a sus seguidores, suponiendo sin asegurar que alguno de ellos hubiera sido quien lanzó tales amenazas para que no hubiera una agresión en contra de la senadora o alguien de su familia. Las palabras textuales del presidente fueron Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto. Hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Eso también lo digo porque la senadora Lili Telles se queja de que está siendo acosada. Pues está mal que se haga eso. Somos libres. Cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones. Se cierran comillas hasta aquí las palabras textuales del presidente. La respuesta de Telles fue agradecer al presidente por esta postura. Juzgue usted ambas conductas y decida si es cierto aquello de que en México no existe libertad de expresión y si realmente el presidente es un dictador y un asesino de la constitución, como la misma senadora ha expresado. Les invito a seguirme en Twitter, arroba Ivone AM, Ivone con I latina, B corta, I doble N y a leer mi artículo de los lunes, mi artículo semanal de los lunes en el sitio de Julio Astillero y mi artículo mensual en la revista Zócalo. ¡Gracias!